¿Cómo está? ¿Sinto a mí ahora? ¿Nadió? ¿Y cuándo voy a ir? ¿Soy a mí ahora? ¿Estás a mí ahora? ¿Estás a mí ahora? ¿Estás a mí ahora? ¿Estás a mí ahora? ¿Cómo está? ¿Estás a mí ahora? ¿Estás a mí ahora? ¿Sinto muy sin? ¿No más dehígena? ¿Puedo ir a la muerte? ¿Si hay que ir a la muerte?